Se dotará de equipamientos e insumos necesarios a esta extensa zona productiva cercana al Consejo Popular Castillo-SEN, la cual ha sido muy provechosa para la empresa de servicios a trabajadores de la construcción. Para el procesamiento de algunos cultivos en picos de cosecha, está prevista la creación de una mini-industria a partir de las alianzas de trabajo con la Agencia Suiza para el Desarrollo, por sus siglas COSUDE. Precisamente hoy nos trae acá a Cienfuegos el control y monitoreo de una de las iniciativas ganadoras del primer fondo experimental de fomento con financiación de COSUDE que se lanzó en el año 2023 y donde desde CIGEDEL se logró obtener un financiamiento importante que va a tributar a la producción de alimentos del municipio. Estamos revisando que estén creadas todas las condiciones para que una vez que llegue el equipamiento al país se puedan obtener los resultados esperados en el menor tiempo posible. Y por supuesto en la función de acompañamiento también de los diferentes actores involucrados en esta iniciativa para que sea todo un éxito una vez que se pueda arrancar. La actualización del decreto ley 33 correspondiente al funcionamiento de los proyectos de desarrollo local es uno de los temas en los que se trabaja actualmente. A partir de una convocatoria que realizamos a la Secretaría Técnica de PADÍ pero también a todas las universidades, a otras instituciones, organismos centrales como el Ministerio de Finanza, el Ministerio de Justicia, el INOTU es decir, organismos que tienen temas transversales a los proyectos de desarrollo local pero también a toda la gestión estratégica del desarrollo territorial en los municipios y provincias y bueno, hicimos un taller donde ahí revisamos y analizamos todas las dificultades que existen todavía en la implementación del decreto y de las normas complementarias porque como todos sabemos también los actores económicos nacieron posterior al decreto 33 y por tanto hay cosas que un poco que a veces se contradicen o no están están en un vacío legal que indiscutiblemente tenemos que actualizar en la nueva norma. Debemos incorporar otros temas como por ejemplo la economía social y solidaria que son temas que creemos que debemos llevar también a una gestión estratégica del desarrollo otros temas como el sistema de gestión de innovación sobre la base de ciencia e innovación en los municipios que no es una responsabilidad solamente del SIGMA sino cada gobierno también tiene que tener una responsabilidad con su sistema de gestión basado en ciencia e innovación es decir, hay varios temas que están mencionados hoy en el decreto pero no están un poquito más desarrollados La gestión estratégica del progreso territorial, las alianzas públicos-privadas el rol activo de la ciudadanía en la dinámica económica de sus lugares de residencia así como el impulso de la comunicación desde y para las localidades fueron temas que abordaron las expertas en su visita de trabajo al Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, SIGEDEL Hacer muchas cosas en estrategia de comunicación, en participación ciudadana en alianzas públicos-privadas con los nuevos actores que hace dos años se crearon en el país y que todavía no logramos aprovechar todas las potencialidades que nos pueden dar en función del desarrollo del territorio Nueva experiencia agroalimentaria que posibilitará ampliar las capacidades productivas de esta zona rural y además generar empleos a partir de las alianzas de trabajo que suman voluntades así como financiamiento a favor de la soberanía alimentaria en Cuba con la colaboración de la productora audiovisual Nuevas Luces Mayelin del Sol, Notisur